A veces siento cosas que no son verdad El miedo de olvidarte me hace despertar Y quiero recordarte tal como te vi Sonriéndome a lo lejos cuando me despedí ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal y no tenerte es mortal? ¿Dónde estás amor, amor? ¿Dónde no estás amor, amor? ¿Dónde estés? ¿Te buscaré? En un lugar del mundo te voy a encontrar Será para los dos, no dejes de soñar Y si por fin me olvidas o tal vez no estás Me pasaré la vida volviéndote a inventar ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal y no tenerte es mortal? ¿Dónde estás amor, amor? ¿Dónde no estás amor, amor? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Te buscaré? Nunca me alejo de vos En mis sueños Nunca me quedo sin vos Y te vuelvo a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal y no tenerte es mortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amor, amor? ¿Dónde no estás amor, amor? ¿Dónde estés? Te buscaré 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 Te buscaré